MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GRANADOS este miércoles, después de que los consejeros de la Junta Distrital 8 y representantes de partidos validaron la elección celebrada el pasado 5 de julio. García Granados, que estuvo acompañado de su suplente Maribel Cholet Morán, su esposa Leticia, familiares y amigos, alabó el trabajo del IFE en la organización de las elecciones. Antes de declarar válida la elección, los consejeros propietarios y secretarios de la Junta Distrital 8 se reunieron por más de 14 horas para el recuento de actas y votos. Durante la mañana del miércoles se enfocaron a la revisión de 381 paquetes electorales, pero por la tarde contaron cada voto de 111 casillas que presentaron un alto porcentaje de sufragios nulos. Por la tarde para agilizar esta revisión, los consejeros se dividieron en dos grupos dando cumplimiento al nuevo mandato del IFE, que establece que se deben revisar los sufragios nulos en las casillas, en donde este porcentaje haya sido mayor en relación a la diferencia entre el primer y el segundo lugar. Según el recuento oficial final, en el Distrito 8 se contabilizaron 5.043 votos nulos de un universo de 81.610 votos validados. Jesús Antonio Mayorquín López, vocal de la Junta Distrital 8, indicó que no hubo complicaciones en el conteo y validación de la votación, ya que los representantes de partidos firmaron su conformidad en el acta de constancia. Por su parte, en el Distrito 6 también concluyó la segunda etapa de sesión de cómputo y recuento de 120 paquetes electorales, donde se presentaron algunas dudas, sin que esto cambiara el resultado donde obtuvo el triunfo el candidato del PRI, Germán Contreras. Enrique Vega Ayala, consejero electoral, explicó que para llevar a cabo el ejercicio del recuento de los 120 paquetes, se formaron dos grupos especiales integrados por representantes de partido y consejeros, así como funcionarios del IFE. Los errores que obligaron el recuento, dijo Vega Ayala, fueron los traslados de información de una acta a otra. Proceso electoral federal, 2008-2009. Estos días del mes de julio de 2009, la firma por el Consejo Municipal, el consejero presidente, José Luis Carlos González, y su señor presidente de Mendoza. Y su firma, el recuento de luego, la firma de los ganadores, el secretario de Lujerita, Germán Contreras García Cormán, por su parte, y el secretario de Araceli Millán, de la razón de su firma. Muchas gracias, señor. Y hablar de la responsabilidad con que íbamos a obtener esta distinción. Véganos por seguro, el compromiso de Araceli Millán y de un servidor es ese precisamente. No nada más recoger un documento que no nos dice gran cosa. Un documento que nos avisa nada más que nos dar una responsabilidad más. Un documento que nos avisa de que tenemos que cumplir todo aquello, aquellos compromisos que hicimos en campaña. Véganos por seguro que así será. Véganos por seguro, y mis compañeros, que no les voy a fallar, porque esto sigue para adelante. Vamos hacia adelante, y muchas gracias a todos ustedes. Señoras y señores.